Grupos de vecinos y agrupaciones ambientalistas del Valle Licura se oponen a la extracción de áridos del lecho del río. Afirman que la labor de la empresa provocará un desastre ambiental que dejará totalmente árido el suelo del valle. Descontentos están los vecinos del Valle Licura. No pueden creer que continúen operaciones la empresa que según ellos podría provocar un desastre natural en su zona. Como dos o tres años ya que el río se seca cada día más. Y ahora que están sacando ripio va a ser peor. Incluso ahora ya va un hilo de agua nomás. Yo saco agua para regar mis huertos, también estoy trabajando con hortaliza orgánica y necesito el agua del río. Quieren impedir a toda costa que ocurra nuevamente. Ya hace unos años otra empresa que trabajó en el sector dejó totalmente seco un canal cercano. Un riesgo que no quieren se repita. Se consiguió detener otras extracciones que había con el compromiso que nunca más hubiera ninguna extracción de piedra porque ha alterado el funcionamiento de las aguas del río Licura. Se puede parar esto porque está haciendo mal a todos los animales, a nosotros, contaminan el aire, los peces. No solo los vecinos sino también comunidades indígenas temen que el equilibrio de su zona se rompa. No les tranquilice que los terrenos sean privados ni la promesa de generar nichos de trabajo, sino el riesgo de perder un recurso fundamental, el agua. Aquí hay peces, hayan jarpas, hayan salmones y bueno, había montones de vida que viven en el agua y ahora no estamos. Lo encuentro aquí injustos, si se estaban sacando del río también no hubiera estado de acuerdo, pero no es así. Entonces dejo, lo dejo, yo soy padre de familia, tengo tres hijos, entonces yo necesito trabajar. Solo tres meses lleva trabajando la empresa con un permiso municipal provisorio. Aseguran que sacan arios del costado del río, lugar privado que no involucra el río mismo. A pesar de ello los vecinos temen que se contaminen las aguas y las napas subterráneas bajen. En este momento estamos trabajando aquí a 250 metros del río, sin hacer daño a la ecología y estamos trayendo en un terreno particular. Ellos tienen algún problema o consideran que la empresa no está cumpliendo o está generando un daño a todo el entorno del valle, en la intervención de los caudales de agua, que se acerquen a la municipalidad. La dirección de obra municipal está abierta y está en tanto al tema. Un problema que tiene enfrentada la empresa con los vecinos, que solo buscan una forma de impedir que su entorno cambie o simplemente muera.